Choca con el destino Choca con el destino Si, 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 Mozuki, si, si, sin amigo Si, si, mi diverto, mala romanza Si, 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 Mozuki, si, si, sin amigo Si, si, mi diverto, mala romanza Voglio il tuo bene e la tua maladia Voglio il tuo cazzo, di nego me lo dai Voglio il tuo amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Voglio il tuo cuore e la mano sul bene Voglio il tuo bacio sulla calda sabbia Voglio il tuo amor Amor, amor, amor Voglio il tuo amor Amor, amor, amor ¿Sabes que te quiero? ¿Sabes que necesito de ti? Yo quiero tanto la tuya mala romanza ¿Voy el tuyo amor y la tuya vendetta? ¿Puedes inscribir una bad romance? ¿Voy el tuyo amor y la tuya vendetta? ¿Puedes inscribir una bad romance? Oh, 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 choca con el destín Oh, 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 choca con el destín Por yo tu honor, el tu diseño Per que se crimina sin cuándo es el mío Por yo tu amor Amor, amor, amor Por yo tu amor Amor, amor, amor Voy otro chico, cacho vertigo Me la mía tanta cuando te te llame Voy otro amor Amor, amor, amor Voy otro amor Amor, amor, amor ¿Sabes qué te voy? ¿Sabes qué te voy a decir? Perra que son unas porcaputas Y yo voy tanto Yo mala romanza Voy otro amor en la tuya vendetta Voy a escribir una petromance Voy otro amor en la tuya vendetta Voy a escribir una petromance Choca con el destino Choca con el destino Si, 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 mozuki Si, 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 mi amigo Si, si, mi divierto Mala romanza Si, 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 mozuki Si, 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 mi amigo Si, si, mi divierto Mala romanza Dai, dai, ragazzino Famí diventa repaz Dai, dai, ragazzino Famí diventa repaz Dai, dai, ragazzino Famí diventa repaz Dai, dai, ragazzino Con el destino La tuya, baby Voy otro amor Y la tuya vendetta Voy otro amor No me voy ser ti amigo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Oh, ooooh, ooooh, chukakor il destín